Estimado público de Monarca TV Miami, es un placer para mí dar la bienvenida a este espacio informativo en donde estaré acompañado por dos excelentes representantes de una compañía que lleva durante mucho tiempo brindándole servicio a la población y promete hacerlo por mucho tiempo más. Me refiero a Monarca Insurance Group en Multiservice Corp, quienes ofrecen una amplia gama de servicios, pero en el día de hoy estaremos hablando de inmigración. Así que si usted o alguien que usted conoce está en este momento atravesando un proceso migratorio, este programa es para usted. Ya comenzamos. Bueno y para dar inicio a nuestro programa me gustaría darle la bienvenida a mis dos invitados del día de hoy, Yadira Sánchez y Héctor Aznares. Gracias, un placer. Muchas gracias por estar acá con nosotros respondiendo algunas inquietudes que pueda tener el público y por ejemplo hay personas que todo el tiempo andan buscando información acerca del asilo político porque es algo que afecta a muchas personas. Así que te quiero preguntar a ti Héctor, ¿Quién es elegible para un asilo político? Sí, Jeffrey, importantísimo. Asilo político es uno de los primeros trámites o solicitudes que vamos a pedir una vez ingresamos a los Estados Unidos. Entonces, de ahí se deriva dicha elegibilidad para cada persona. La elegibilidad siempre va a ser estar dentro de Estados Unidos. No hay distinción de nacionalidades porque seamos cubanos, venezolanos, nicaragüenses o mexicanos. No. Lo importante es estar dentro de Estados Unidos. Se aplica igual para todos, pero ¿existen varios tipos de asilo político o solamente uno? No, Jeffrey, sí. A ver, existen dos tipos de asilo político. Este es el asilo político afirmativo, que es el que se presenta cuando no tienes fecha de corte y se hace directamente con USCIAs, UCI. Y el asilo político defensivo, que es el que se presenta cuando tienes corte de inmigración. Una pregunta. Si ya yo tengo el asilo político, una solicitud, ¿es verdad que ya me llega el permiso de trabajo o hay algo que hay que hacer más allá? No, tiene que aplicar directamente a su permiso de trabajo. Son solicitudes que una deriva de la otra, pero obviamente son solicitudes diferentes. El permiso de trabajo no es un estatus legal. El estatus legal de la persona cuando va a hacer ese permiso de trabajo va a ser aplicante de asilo. Derivado de esa solicitud de asilo, de esa aplicación de asilo que va a tener pendiente, pues entonces usted puede, tiene el derecho de presentar, solicitar su permiso de trabajo. Dicho permiso de trabajo, obviamente, generalmente se hace online en el sitio web de USCIS, pero tenemos dos variantes. Yadira decía, asilo defensivo, asilo afirmativo. Cuando tenemos un asilo afirmativo, resulta que el tiempo que debemos esperar para poder aplicar a ese permiso de trabajo van a ser 150 días. Varía un poquito de cuando tenemos ese asilo afirmativo, que es el que vamos a enviar a la corte de inmigración. Afirmativo precisamente por qué? Porque ya uno está en un proceso de corte de inmigración y por ende uno tiene que afirmar que va a defender su asilo político en corte. Entonces, en este caso ya sería un lapso de tiempo poquito mayor y estamos hablando de 180 días. Estos 150 días para casos afirmativos y 180 días para casos defensivos siempre va a ser como una especie de periodo de gracia que va a tener tanto inmigración como la corte de inmigración para ellos procesar tu solicitud de asilo político. Y una vez llegado el momento, puedes solicitar tu asilo político como una de las bondades que puede tener el asilo político. Y obviamente, una vez que tienes permiso de trabajo, pues entonces puedes, al unísono, también puedes solicitar tu número de social security o número de seguridad social, que es tan importante como el permiso de trabajo. Perfecto. Y durante este plazo de tiempo, estos 150 días, 180 días, depende de cuál sea el caso, ¿cómo puedo hacer yo para monitorear o chequear el proceso? ¿Sabes Jeff? Esa es una pregunta muy recurrente que tengo de casi todos los clientes. A ver, el asilo político afirmativo, como estábamos hablando, y bueno, tenemos que partir de ese inicio, ese proceso se hace con USCIAs. Es decir, usted tiene que monitorear y es su responsabilidad revisar esa cuenta de UCI que usted tiene. ¿Por qué? Porque se pueden perder los datos biométricos o huellas, porque puede haber algún requerimiento de evidencia durante el proceso. Y el revisar esa cuenta le facilita chequear el estado del caso. Ahora, no así en el asilo político defensivo. El asilo político defensivo es aquel que usted no tiene fecha de corte y usted lo presenta ante la Corte de Inmigración. Entonces, hay un número que de hecho es público, que es el número a través del cual pueden llamar los clientes, que es el 1-800-898-7180. Ese número permite, incluso es un sistema automatizado de la Corte, que permite paso a paso revisar cuántos días usted tiene para poder aplicar, retomando lo que decía Héctor, para poder aplicar al permiso de trabajo. Entonces, volvemos, serían dos. El sistema que usted revisa, es decir, ese asilo político afirmativo que usted revisa con UCI en su cuenta en línea y el que usted revisa por el sistema automatizado de la Corte a través del número de teléfono. En el primero, usted cuenta 150 días a partir del acuse de recibo de UCI y en el segundo, usted cuenta 180 días en ese reloj del sistema automatizado de la Corte. Muy interesante, muy interesante. Y ya que estamos hablando del permiso de trabajo, ¿verdad? Una vez que uno aplica, ¿en cuánto tiempo le puede llegar a una persona? Eso depende, Jeffrey, te explico. Como somos una compañía que trabajamos, no solamente en la Florida, sino con clientes de la mayoría de los estados de Estados Unidos, pues entonces eso depende de la oficina de campo que va a aceptar tu caso y va a trabajar en tu caso. Generalmente, generalmente, ese tiempo está en unos tres meses aproximadamente. Obviamente no es regla, por supuesto. Puede ser que a un amigo le haya llegado en un mes y medio, a otro quizás en dos meses. Pero como regla general o como tiempo de procesamiento estimado por UCI es alrededor de tres meses. Tres meses. No es tanto tiempo, ¿verdad? No, no, verdad, realmente no lo es. Claro que sí, claro que sí, claro. Para el público que nos está viendo ahora mismo, si quisieran enviarle información, revisar su caso con ustedes, ¿a dónde es que los pueden contactar? ¿Dónde y cómo? Bueno, tenemos, primero, nosotros trabajamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Estamos localizados en el 7392 del Norway, la 35 Terra, Miami, Florida, Cicco 33122. Pero nos pueden localizar a través de dos teléfonos. El 305-908-2995, que es el número directo de las oficinas nuestras. Y a través de la línea de WhatsApp, que también les es mucho más cómodo para poder compartir sus documentos de inmigración y poder revisar cada caso en particular. ¿Qué sería el 855-516-2995? Muchísimas gracias, Yadira. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, gracias. Ahí está la información. Usted simplemente tiene que llamar para que pueda obtener los servicios de Monarca Insurance Group en Multiservice Corp. Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos. Monarca Multiservice para tramite migratorio. Monarca Insurance Group a Multiservice Corp. Ofrece los mejores planes médicos en toda la nación y siempre en tu idioma. Además, brinda todo tipo de trámites migratorios. Desde la aplicación de asilo político, permiso de trabajo, ajuste de estatus, ciudadanía y parol humanitario. Llámanos hoy al 305-908-2995. Ley 1, ley 1, ley 1, ley 1. Cuando hablamos de temas legales, ley 1, entrevistas con especialistas, ley 1. Como este programa ninguno, ley 1. Monarca Multiservice. Para tramite migratorio, presidencia y ciudadanía, para el parol humanitario. Llámanos a Monarca Multiservice. Para permiso de trabajo y asilo político. Coge el teléfono y llama. Llámanos a Monarca Multiservice. Llámanos a Monarca Multiservice. Llámanos a Monarca Multiservice. Llámanos a Monarca Multiservice. 305-908-2995. Llámanos a Monarca Multiservice. Visita su web monarcatramites.com Busca la mejor cobertura de salud. En Monarca Insurance Group le ayudamos a obtener una cobertura médica. Le guiaremos paso a paso para encontrar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y la de su familia. Nos aseguramos de que obtenga el máximo beneficio de su plan de salud. Queremos que esté protegido y tranquilo. Asegure su salud con Monarca porque hacemos que sea excelente. Muchas gracias Yadira, muchas gracias Héctor por responder todas nuestras inquietudes. Espero que a usted le haya servido toda esta información y puede contactar a Monarca Insurance Group en Multiservice Corp porque ellos tienen toda pero toda la información. Nosotros nos vemos en otro episodio más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!